En reunión con los miembros del FMI por sus siglas, el presidente de Nicaragua aseguró que seguirá trabajando con o sin NICAAC. Si se aprueba la NICAAC, si no se aprueba la NICAAC, bueno, yo insisto en que nosotros tenemos que seguir trabajando con NICAAC o sin NICAAC. El mundo no va a desaparecer, la economía no se va a desintegrar, aun cuando se imponga de forma temporal la política proteccionista. Ortega indicó que Nicaragua se prepara para cualquier escenario en materia comercial y política y aclaró que la misión del FMI no llegó a su país a emitir órdenes. Ellos no vienen a dictarnos una receta. Aquí hemos aprendido a relacionarnos con el FMI de tal manera que ellos ponen sus puntos de vista y nos señalan qué medidas se podrían tomar. Y luego nosotros los nicaragüenses, los trabajadores, los empresarios, todos juntos, bueno, venimos y razonamos y nos ponemos de acuerdo y de ahí tomamos decisiones para avanzar con el fin de que podamos seguir caminando en términos positivos. Para los expertos de la misión del FMI, la economía de Nicaragua tiene mucho futuro. Yo creo que Nicaragua encaja perfectamente con un país de alto crecimiento dentro de la región centroamericana y en general en toda Latinoamérica, con un modelo que ha sido exitoso durante los últimos 5 o 10 años, basado fundamentalmente en la atracción de inversión extranjera, en una competitividad cada vez mayor con respecto al mercado norteamericano, que es el principal cliente de exportación, y en una estabilidad macroeconómica que ha sido realmente encomiable. La NICA, que es una iniciativa que se discute en el Congreso estadounidense, que establece una serie de restricciones para que organismos financieros internacionales aprueben créditos a Nicaragua.